Susana Villarán acá también está pidiendo irse a su casa. Yo creo que es de justicia que una señora que ya se sabe que va a ser, de todas maneras, esta señora va a ser culpable porque ha admitido recibir dinero siendo funcionaria, se vaya a su casa. Y recordemos que hay un problema. La señora es adulto mayor y va a estar en contacto con sus nietos. Muy probable le den a ella el arresto domiciliario. Acá no se trata si es de derecha o de izquierda. Yoshiyama está pidiendo lo mismo. El problema es... Villanueva también. Villanueva, el problema es que si por ser de justicia le dan a ella, le tendrían que dar a Yoshiyama, Villanueva y a todos los demás adultos mayores que de repente no son famosos ni pudientes como estos señores. La familia de Susana Villarán es millonaria. Susana de la Puente, su prima, es multimillonaria. ¿No es cierto? Yoshiyama tiene un re hueval de plata. Y no hay que dudar que este sinvergüenza de Villanueva tiene un huevo de plata. Ha sido presidente de la región San Martín y le ha encontrado una coimita. Entonces, pregunto yo, miren cuando pase todo eso, va a haber una que está en la cana, se llama Keiko. Miren, simplemente le sacó todo eso para que piensen en que no es momento de odios, es momento de ser práctico y justo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.